Y atención a esta noticia, que esto es ya de Aurora Boreal. Porque dice, la juez de Cana denuncia los fines espurios de los ultras que se colaron en los juzgados para grabar a Begoña Gómez. Amigos, la verdad que es que la juez de Cana seguramente que no ha dicho eso. Que denuncia los intereses espurios de los ultras que se colaron cuando Begoña Gómez. Vamos a poner la foto, porque es que hay que situarlo. Esto es un periodista de La Sexta, que se llama Alfonso Pérez Medina. Ahí lo tenemos. Alfonso Pérez Medina, que se inventa las noticias. Sí, se las inventa. Primero, se inventa las noticias y oculta información. Porque dice que estaba, por ejemplo, José Cárdenas, que se había colado, según él. Que estaba Vito Quiles, que se había colado, según él. Y que estaba yo también, que me había colado. A ver, ignorante de la vida, a ver si te enteras. Yo fui como letrado colaborando con una de las acusaciones de las partes. Con las acusaciones populares. Yo no me he colado de ningún lado. A ver si te enteras. Y los periodistas de Distrito Televisión estaban abajo con el resto de periodistas. Cosa muy diferente a la que el jefe de prensa del Partido Socialista, que estaba allí. Ese sí que se coló. Y ahí te callas. Porque, claro, a los pañaguaos les gusta, o no les gusta decir la verdad. A los pañaguaos les gusta escribir al son del amo de Moncloa. Y cuando escribas, entérate, o llama, o pregunta. Y no escribas y te inventes la noticia. Porque luego dijo que había incidentes. Que hubo incidentes. Que hubo incidentes. Que incidentes. No hubo ningún incidente. Ahí estaba la Gestapillo. La Gestapillo de Moncloa. Con secreta, con servicio de información, etc. A mí me pidió 30 veces el carné de letrado. Cosa que nunca me ha pasado cuando yo los juzgados. Y presenté mi carné. Además con la representación adecuada. Todo en orden. Qué ultras está hablando. Y la decana seguro que no ha dicho esto. Se lo inventa. Pero es más. Dice que hubo incidentes. Y el único incidente que hubo, nos lo va a contar el señor Guillermo Rocafort. Que fue que uno de los periodistas del sugestapillo. De esos periodistas que no tenían que estar ahí. Les pidió, de malas formas, que le diera una información. Y nuestro querido colaborador Guillermo Rocafort dijo. Por favor, no te acerques a mí. Ese es el incidente. O sea, el incidente fue la agresión verbal o la cercanía a nuestro querido Guillermo Rocafort. Pero ya está bien, amigos. Ya está bien. Que estos torcebotas se inventen las noticias. Que falten al respeto. Que se inventen bulos. Porque esto es un bulo. Esto es un bulo. Y si se coló Vito Quiles. Y si se coló el señor José Cárdenas. Si se colaron. Cita también que el jefe de prensa del Partido Socialista se coló. Eso no. Ahí te callas. Porque pintaba a los juzgados el jefe de prensa. O cuenta por qué Begoña entra sin parar, pasar por los juzgados. Sin acreditarse previamente. Llega 20 minutos tarde y entra directamente a los juzgados. O cuenta porque hay 200 policías para que una señora vaya a declarar. O cuenta mil historias. No te inventes una historia que tiene este recorrido. O sea, nada. Señor Guillermo Rocafort, buenas noches. Muy buenas noches, estimado amigo. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes. Hablando de este tema, yo creo que es un escándalo público. Hemos visto la noticia de Alfonso Pérez Medina. Que dice que los ultas, no sé qué ultas. Es que parece que iba Vito Quiles con un bate de Raybol. O José Cárdenas con unas cadenas. Cuando ahí había 200 marrascones protegiendo a la señora de Sánchez. Y se inventa que los ultas se colaron. De hecho, además mintiendo porque, primero, no son ultas, son periodistas. Segundo, a mí me ha dicho que yo me colé cuando yo no fui como periodista. Los periodistas del distrito estuvieron con todo el resto de los periodistas. Y yo fui como letrado y así me acredité. Pero lo mejor de todo, que dice que hubo incidentes. Cuéntanos usted el incidente que hubo. Porque lo único incidente que hubo, que yo fui testigo. A ver si este señor se entera. Yo fui testigo de ese incidente. Fue cuando un señor se te acercó de malas formas. Exigiéndole que le dieras una información que tú te negaste a darle. Y dijiste, por favor, retírese. Pues sí, así es, efectivamente, querido amigo. Además lo has contado a la perfección. Lo primero que querría decir es que me parece vergonzoso, digamos, el papel de la decana de los jueces de Madrid. Que prohíbe a la prensa. Si es verdad lo que ha dicho ese señor. Porque mejor la decana no ha dicho nada de eso. Eso hay que decirlo también. Sí, efectivamente. Pero vamos, lo digo porque seguí mucho la causa contra el presidente Sarkozy. Y la prensa francesa estaba en los pasillos. De hecho estaban prácticamente como un pelotón de fusilamiento, vamos a decir informativo, frente a las puertas de donde se estaba juzgando a Nicolás Sarkozy, que era un expresidente de la República Francesa. Y aquí los periodistas españoles admiten ir al centro de lo que es la Plaza Castilla, la plaza donde está el monumento al mártir, José Cabo Sotelo, a 50 grados de temperatura y luego envían a cuatro representantes y entre ellos, que yo no sé quién es, un sujeto que verdaderamente me acosó. Me acosó de una manera, pues absolutamente, vamos a decir, casi indecorosa. Y doy fe porque estaba delante. Y doy fe porque estaba delante. Claro, porque además yo también, yo soy abogado y bueno, y aparte tengo interés, y además a mí nadie me va a prohibir en lo que es en los pasillos hacer fotografías. Cuando llevamos a la justicia a Mercedes González, que era la delegada del gobierno, yo le hice la foto. Y no pasa nada porque es un tema de opinión, de interés público. Y por encima de lo que diga, si es que lo ha dicho, porque ya hay que dudar de todo, esta jueza decana está la Constitución que recoge el derecho a la libertad de información y libertad de prensa. Yo también soy periodista, colaboro con muchos medios. Pues efectivamente, sentándome en la cuestión que me planteas, estos incidentes de estos ultras, que iban con cadenas de hierro tipo Vitoquiles y Josué, vamos, que es un relato absolutamente de fango, parece mentira que digan que ha habido incidentes de esa naturaleza, cuando el único que hubo, por lo menos en el lado derecho del pasillo, es el acoso que sufrí. Por parte de un, yo no sé si era periodista, era un agente de la Stasi o era, no sé, o era un lacayo del PSOE, que cuando yo hice el vídeo, el primer vídeo, que es cuando ella entra, porque entró a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz, pero vamos, gracias a mi altura conseguí, digamos, erguirme encima de todos y sacar ese vídeo, me vino, primero me empezó a rondar, me empezó a mirar mal y luego ya se acercó a mi zona de confort o a la zona de mi seguridad personal y lo mismo le podía dar un guantazo, porque, digamos, ni con su lenguaje gestual, ni con las palabras que me dijo, estaba en una posición, vamos a decir, amigable, sino más bien hostil. Me dijo tal cual, oye, que tú has sacado unas imágenes, enséamelas y tal. Y yo dije, pues no, no te las voy a enseñar. Ese es el único incidente que hubo, hasta el punto de que le llamé la atención al guardia de seguridad que había allí y le dije, oiga, este señor me está acosando, porque era un acosador. O sea, si yo he hecho una fotografía, ¿quién es él? ¿Quién es nadie? Para decirme la fotografía que he hecho yo en un lugar público. ¿Se va a poder impedir una imagen gráfica de un evento que de alguna forma marca, desde un punto de vista informativo, en el momento presente? El mundo demanda saber qué pasa con Megonia Gómez. Y aquí han intentado hacer un encapsular a esta presunta delincuente, cada vez hay más indicios, pero vamos a decir presunta, pero vamos, yo como abogado, y yo como persona que me muevo en los medios de comunicación, pero vamos, o sea, que me pongo de derecha y le hago una foto, que me va a decir a mí un periodista del fango que hay un acuerdo que consiste en que hay 100 periodistas que están cociéndose la cabeza a 50 grados, que por cierto, me alegro, me alegro por los sumisos que son, porque son unos sumisos, tenían que haber hecho como con Sarkozy, negarse ese tipo de acuerdos. Y luego que haya cuantos representantes, por cierto, es que solamente hubo un problema con un periodista, si con el resto de la agencia, la chica de la agencia EFE de Tribunales y de los papeles, eran simpaticísimos, estábamos comentando las jugadas, estábamos todos demandando información, pero en el momento decisivo en el que yo hago la foto, que viene a mí un periodista del fango a acosarme, y acercarse, vamos, prácticamente me rozó, intentar casi quitarme el móvil, porque yo tenía el móvil, estaba mirando las imágenes y estaba comentando, y pues mira, pues, y tal, y enseguida, pero como una fiera, ¿eh? Ese no era un periodista, era un chequista, y es verdaderamente vergonzoso el relato que ha hecho la sexta, sobre todo, que es la picadora del fango, diciendo que se iban con pollos americanos, Vito Giles, pero vamos a ver, por favor, allí la única violencia que hubo, verbal, ellos también hicieron fotografías, por lo visto gente del PSOE, a los que estábamos allí, y nadie dijo, y dijimos, oiga, no hagan fotografías, ¿eh? Porque ya eran a personas que, como en mi caso, no tenemos una naturaleza pública, ¿eh? Porque están haciendo listados ya de personas que fuimos allí, ¿eh? Ojo con las imágenes que tienen de nosotros, de cuando estuvimos en un acto que yo entiendo que era, pues un acto, vamos a decir, de un acto de justicia, donde realmente, es decir, la declaración de Begoña Gómez se tendría que retransmitir por televisión española, como la interrogatoria que le hicieron a Bill Clinton cuando el tema de Mónica Lavisky, porque tiene interés, es de interés público nacional. Lo que no tiene sentido es que tengamos unos periodistas que prefieren cocerse como canguejos al sol, ¿eh? En vez de estar al filo de la noticia. Y que la mayoría sean sumisos no significa que los demás tengamos que autocensurarnos y autolimitarnos. Y encima que ya, como último recurso, que venga un tío violento del fango, ¿eh? De Sánchez a exigirnos a que le den el móvil. Vamos, aunque me lo pida un policía ahí. Y aunque me lo pida el juez. Mira lo que te digo, ¿eh? O sea, eso será... O sea, es que ya estará acostumbrada a quitar los móviles pues como han pasado con las becarias mexicanas. ¿Sabes? Pero tú que te has creído, ¿sabes? Lo que tenga mi móvil es mío, ¿eh? Y así, pues, se lo expliqué educadamente a este elemento de la mayoría del fango. Lo que pasa es que se puso a pesar. Porque se ponen pesados. Y al final, pues, tuve que llamarle la atención y advertirle a la autoridad, lógicamente, pues, que ahí estaban alterando el orden público. Porque el orden público lo alteró este sujeto. El resto del acto fue mirando unos y otros comentando porque eso no es noticiable. Pero es que ese periodista y gente estaban ahí para que no se diera información. Y eso es lo que tienen que saber los españoles. Pues, don Guillermo Rocafort, como siempre, un placer tenerle. Y la verdad, amigos, es que soy testigo de todo lo que dice y es la verdad. O sea, todo lo que dice la sexta se lo ha inventado de arriba abajo. Y lo que está diciendo este señor es la única verdad. Porque es que lo vi con estos ojos. O sea, ¿qué mejor fuente que estos dos ojos o la fuente del estiércol de la sexta?